En 10 años, la campaña Dona Libros ha recibido 368.000 volúmenes por parte de ciudadanos, gremios y cámaras editoriales, informó el director de la Biblioteca Pública del Estado, Juan Manuel Durán Juárez. La idea de la campaña en su edición 2016 es acrecentar el acervo de la sede central en el núcleo Los Belenes y la reciente reapertura en la sede Agua Azul. Durán Juárez dijo que en la edición 30 de la Feria Internacional del Libro habrá un sitio especial para recibir las donaciones de libros. Las donaciones están abiertas a todo lo largo del año. Hacemos énfasis en este periodo que se acerca a la feria porque es un periodo propicio para difundir. La campaña Dona Libros recibe aportaciones de textos literarios, técnicos, científicos, de arte o periódicos y revistas en la sede de la Fundación Universidad de Guadalajara AC en Casa Cortázar, situada en Lerdo de Tejada 2121 o en la Biblioteca Pública Periférico Norte 1695. También se recogen pequeñas bibliotecas particulares a domicilio, informó el presidente de la Fundación Universitaria, Guillermo Gómez Mata. Reiterar que cada donativo, cada texto que se recibe, se le coloca un sello en reconocimiento a la persona que ha donado este texto y en esos mismos términos se exhibe y se presta en la propia biblioteca. Entonces qué mejor manera de acercarse a la misma que donando libros y luego visitándolos, ¿verdad? Esta vez se pide también que exalumnos de la Universidad de Guadalajara donen fotos de sus épocas de estudiantes para nutrir la fototeca, explicó Leticia Robles Agún, coordinadora de egresados y exalumnos. Creemos que están muchos materiales muy valiosos de épocas anteriores, de cuando los egresados de ahora eran estudiantes y que la universidad no tiene esos materiales, por eso estamos acudiendo a ellos, porque es parte de la historia de nuestra universidad. Se solicita que se hagan aportaciones de libros para niños y jóvenes para que se pueda instalar una área infantil en la sede Agua Azul de la Biblioteca Pública. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.